Uso que se hacen de la energía, por tanto también el llamado es al ahorro de la energía. Pusimos tres bloques para poder llegar a esa carga más o menos, de 35, que es lo que normalmente estamos últimamente llegando en la noche, llegan hasta 45 a veces. Ubicamos estos tres bloques, un día le va a afectar, es verdad que se va a afectar en dos horarios complicados, que es de 00 a 6 de la mañana y después de 6 de la tarde a 12 de la noche, pero vas a tener dos días para descansar, es decir, los otros dos días deben ser de 12 días a 6 de la tarde, es decir, 6 horas sin corriente y todo el resto del día 18 horas con servicio, y al otro día va a ser de 6 de la mañana a 12 días, esto siempre y cuando la demanda que nos pide La Habana no aumente a más de 35, 40 o nada, que cuando pase eso, lo que vamos a hacer es coger el desbloque que sigue, siguiente, y a medida que si vamos bajando otra vez, vamos restableciendo esos circuitos que abrimos, que están fuera del mismo bloque que le tocaba, para entonces tratar de que no se le afecte tanto a la gente que fuera del bloque, que no estaban planificados. Estamos diciendo que nosotros antes afectábamos de 80, 90 en 4 bloques, ahora lo estamos haciendo en 6 horas, no lo vamos a hacer a 4, por 3 de diciembre siempre va a haber un bloque en que se va a afectar en un día, dos veces, que nos permite también poder reordenar los servicios, yo creo que es la variante que hemos encontrado ahora mismo, es una para que las personas logren planificarse, que yo creo que es lo más importante, es lo que nos ha estado pidiendo la población, no saber a qué hora se le va la corriente y no poder planificar también las cosas que hace, tanto en la casa como en el trabajo, incluso hasta para los centros laborales, es bueno también la planificación, porque bueno ya saben, si me va la corriente de 6 de la mañana a 2 del día, bueno vamos a trabajar de 2 a 6 de la tarde, que es horario en que vamos a tener también niveles de corriente en cada uno de los escenarios. Por tanto hay un día que hay un bloque que se va a afectar en dos horarios, pero van a tener dos días después en que no se va a afectar, no la noche, solo se va a afectar o un rato por la mañana o un rato por la tarde. Así nos ha dado 6 horas por la mañana y 6 horas por la tarde.